A raíz de un texto que publiqué en el blog de la revista Nexos hace unos días, el colegio me invitó a convertirlo de alguna manera, digamos, en cápsula. ¿No? Y bueno, ¿sobre qué era ese texto? Era básicamente sobre la novela La Peste de Albert Camus. Hombre, y La Peste, por supuesto, me sirvió para hablar un poco sobre la pandemia y sobre la consecuente crisis, vamos a llamarlo así, del coronavirus que estamos viviendo. Y empiezo por lo de estamos porque, como lo digo ahí, no es lo mismo la situación que se está viviendo en este momento en Nueva York, por ejemplo, que la que estamos viviendo nosotros ahorita aquí. Cuando escribí el texto pensaba más en Italia y en España, pero la verdad es que ahora pienso más en Nueva York. Entonces, pues estamos, no somos todos. Si cada quien la vive a su manera, la diferente situación geográfica sí hace mucha diferencia. Pero en todo caso, como los chinos además hasta hace muy poquito lo vivieron. En todo caso, lo importante es lo que podríamos denominar el, pues ahora sí que perdón por la redundancia, el denominador común que es la muerte, ¿no? La presencia, la presencia de la muerte, la posibilidad de la muerte, y una presencia, hombre, si siempre de una u otra manera convivimos con la muerte, ahora esto se ha hecho, se ha convertido en un fenómeno cotidiano y algo que no podemos sacar de nuestras cabezas. Supongo que algunos lidian con eso mejor que otros, pero en todo caso, eso es lo que causa la gran desazón que sentimos, eso es lo que causa el gran desasosiego que sentimos, ¿no? La muerte está cerca, ronda, cerca, muy cerca, y eso nos provoca una serie de sentimientos que decir encontrados es decir lo menos. Entonces, a mí, la verdad es que reflexionar un poco sobre la peste, o más bien traer acolación a la peste, es un poco una excusa para decir dos, tres cosas sobre la pandemia, cosas que además ya muchos han dicho, no pretendo originalidad alguna. A mí lo que me importaba era que, a raíz de la pandemia, la peste o las ventas de la peste se han, no voy a decir que se han disparado, pero se han incrementado en muchos países, ¿no? La peste es una gran novela, empezaría por ahí. Es una novela publicada en 1947. No es la novela más conocida del Barcamir, la novela más conocida, como ustedes saben, es El extranjero, pero creo, yo creo, sinceramente, que la peste no le pide casi nada al extranjero. En todo caso, ¿no? El texto y esta cápsula es básicamente una invitación a que quienes no hayan leído la peste lo hagan, y quienes la hayan leído hace mucho, pues muy bien podrían regresar a ella, ¿no? Los tiempos se prestan, los tiempos se invitan. La peste, como toda novela, de cualquier autor, tiene mucho de autobiográfica. Por supuesto, hay ciertos personajes de la novela que se identifican más con Camus, quizás más que ningún otro, el protagonista y el narrador, que es el Dr. Rue, pero también Tabou, muchísimo. Incluso otros personajes que no es tan evidente, para quienes no conozcan la biografía de Camus, no es tan evidente que Camus esté ahí retratado. Pero, por ejemplo, Gambea, el periodista que quiere regresar con su pareja, que quiere salir de la ciudad de Orán, que es la ciudad en la que se desarrollan los acontecimientos, en algún momento de la década de 1940, Camus nunca especifica cuándo, es en realidad una situación que él vivió. Él tuvo que quedarse en Argelia mucho tiempo, más de un año, sin poder regresar a París, a encontrarse con su esposa Francine a causa de la guerra. Pero bueno, la novela es básicamente una alegoría de la ocupación alemana, como mucha gente sabe, pero es también, y si no la peste no sería el gran libro, que es una alegoría de la condición humana. Y eso es lo que a mí me llevó a decir dos, tres cosas sobre la situación actual, ¿no? Básicamente, que con estas crisis sale, pues lo mejor, como lo peor de los seres humanos. Hombre, no sé si es lo peor, pero salen algunas cosas bastante negativas. Desde las compras de pánico hasta el vandalismo en los supermercados. Pero pasando por otras cosas que también yo creo que no hablan muy bien de la condición humana. Esto de, por ejemplo, el ejemplo que doy ahí en el texto, es tantas veces no he escuchado a algunas personas decir que quienes salen a la calle son unos inconscientes irresponsables. Entonces, hombre, decir eso cuando uno sigue recibiendo el cheque quincenal, como todos los profesores e investidores del Colegio de México, y muchísima gente más, por supuesto, pues es demasiado fácil, ¿no? Entonces, ahora, afortunadamente, junto a esas cosas, también uno ve y escucha y se entera de otras muchas acciones, actitudes y acciones que sacan, o en las que se manifiesta, digamos, lo mejor de la condición humana. Y esto tiene que ver con, yo no sé si es la principal conclusión de una novela, porque yo creo que de una novela se pueden sacar muchísimas conclusiones, pero una de ellas, sin duda, es esta noción que está al final del texto de que hay más cosas en el hombre que admirar, que cosas que despreciar, ¿no? Que, por otra parte, es una noción que está en varios textos de cambio expresada de distintas maneras. Ese es el, prácticamente, está literalmente en la última página del libro, pero la peste también me sirvió como excusa para hablar sobre otras cuestiones, sobre las cuestiones a las que nos ha llevado, o nos ha obligado, más bien, esta pandemia, ¿no? Que es, pienso, por ejemplo, en tener que estar encerrados nosotros en nuestras casas, y tener que convivir con las personas con las que vivimos, cotidianamente. Sobre lo primero, lo que digo por ahí, y hago una cita de Pascal que me viene como anillo al dedo, o creo que me viene como anillo al dedo, es el hecho de que la verdad es que el hombre moderno, la mujer moderna, no sabe vivir con ellos mismos, con ellas mismas, ¿no? La vida moderna es básicamente distracción, distracciones, y entonces, pues esta es una buena oportunidad, al menos, si no para estar con nosotros mismos en la manera en que Pascal planteaba, que eso está muy difícil, por lo menos hacer un esfuerzo de introversión y a ver qué sale, pero por lo menos hacer el esfuerzo, pues. Y en cuanto a la convivencia, un poco, hombre, lo digo ahí, palabras más, palabras menos, pero la convivencia forzada, continua y prolongada con los seres queridos, pues nos va, es una gran prueba. Los seres queridos, lo expreso ahí, o lo digo ahí, pueden ser todos los queridos que se quiera, pero esta es una prueba para ver de qué está hecha nuestra relación con ellos, ¿no? Con esos seres queridos. Lo que, por cierto, contribuye al desasosiego y a la desazón, ¿no? No sabemos cuánto tiempo más va a seguir esta situación. Lo que sí sabemos, por puro sentido común, y no hay que ser epidemiólogo para saberlo, es que esto se va a poner, se va a poner, yo diría, bastante más mal de lo que estamos viviendo hoy, hoy es 6, hoy es 6 de abril, y eso no es catastrofismo, ni nada parecido, es puritito sentido común. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría con esta cápsula es nada más invitarlos a quienes no hayan leído la peste, a que lean la peste, a que traten de estar consigo mismos, a que dejen un poquito por la paz los celulares y todo lo demás, ya que poniendo a prueba las relaciones, pues salgan solidificadas y no perjudicadas o afectadas, ¿no? Es una invitación, pero básicamente, vuelvo al punto, es una invitación para que lean la peste, que yo creo que es un gran libro. ¡Gracias!